Siempre es un buen momento para dar un buen regalo y dibujar una hermosa sonrisa en los niños, por lo que los motoclub Bikers Boys y Bikers Family se unieron para realizar una maratón del juguete para los niños en San Vicente el Tablón. Iniciaron con la recaudación de juguetes a partir de las 2 de la tarde en el Centro Comercial Álamos en San Miguel Petapa, donde se hicieron presentes los más de 20 bikers a bordo de sus cromadas motocicletas para formar parte de este maratón tan especial. Luego de haber recaudado una excelente cantidad de juguetes, en el lugar calentaron sus motores y se dirigieron a la caravana hacia San Vicente el Tablón. Al llegar comenzaron a hacer la entrega de los juguetes a la Comitiva de Cultura y Deportes para que ellos fuesen los encargados de entregar este regalo especial a los niños. Cabe mencionar que usaron dos pick-ups con cinco bolsas llenas de juguetes en cada uno, por lo que realizaron una cadenita para poder bajarlos en el lugar. Minutos después, se dispusieron a realizar piques en duetos sobre sus motocicletas, creando un excelente ambiente en el lugar y, por supuesto, divirtiéndose al máximo. Así fue como se llevó a cabo este maratón del juguete a cargo de Biker Boys y Bikers Family, quienes sin duda, gracias a su excelente donación, lograrán dibujar una hermosa sonrisa a los niños a quienes les entregarán cada juguete. Muy buena tarde, mi nombre es Ethel Delarios y soy actualmente presidenta del Comité de Cultura de la bella aldea de San José, El Tablón. Aquí en este evento importante agradeciendo a la juventud, agradeciendo al grupo de Bikers que esta tarde se hacen presentes a nuestra aldea para recolectar un juguete para nuestros niños tabloneños. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, mi nombre es Noé Blas, presidente y fundador de Biker Boys. El día de hoy nos encontramos en la aldea San José, El Tablón, actividad la cual consiste en recaudar juguetes para los niños de escasos recursos. Asimismo, tuvimos el apoyo de varios motoclubes, entre ellos Family Biker, Fallen Angels, Extreme Bikers, una navi en Guatemala. Agradecerles y exhortar a los demás bikers independientes a formar parte de estos movimientos, ya que son obras con un buen fin. La verdad es que un juguete, sabemos bien de que le vamos a alegrar la sonrisa a un niño. Entonces, los esperamos, estaremos reuniendo juguetes desde el día 6 hasta el día 20 de diciembre. Cualquier cosa, se pueden escribirnos a la página de Biker Boys. Muchas gracias.